Bueno, las expectativas es algo que, según se enfoquen, pueden provocar situaciones extrañas. Es decir, si tú te generas muchas expectativas cuando sacas un disco y luego esas expectativas no se cumplen, pues a lo mejor puede generar después, después de la gira, después de que se acabe el proceso de ese disco, pues frustración, tristeza, etc. Entonces, como nosotros no estamos por esas, digamos que las expectativas siguen siendo las que hemos tenido en discos anteriores. De entrada es llevar nuestra música donde haya gente que quiera escucharla, dar el máximo de conciertos que se pueda y, sobre todo, pasarlo bien. O sea, creo que intentar hacer algo más grande, más grandilocuente, puede ser malo. Sí, hombre, desde luego el tercer disco siempre se dice que es importante para una banda. Yo creo que en este disco hemos cambiado varias cosas para, digamos, no hacer o no repetirnos. Siempre desde el primero al segundo y del segundo al tercero hemos intentado hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas. Y en este, como bien dices, pues a lo mejor nos hemos desatado más, ¿no? El proceso ha sido diferente, empezando desde, pues un poco desde que yo hago los primeros bocetos de las canciones en casa, hasta que llegan al local. Pues en este disco, por ejemplo, hemos maquetado, cosa que no habíamos hecho en los discos anteriores. Hemos dedicado más tiempo a todo ese proceso que también, o sea, que nos ha permitido, pues, analizar las canciones con más tiempo, ponerles el cariño que necesitan. Siempre con el tiempo que nos ha dejado también nuestra otra vida, que, pues, todos trabajamos y, bueno, pues, no siempre estás desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en el local, ¿no? Pero queríamos, digamos, dedicarle el tiempo suficiente como para, pues, para hacer las mejores canciones que fuéramos capaces de hacer, ¿no? Entonces, después de ese primer proceso de composición y maquetación en el local, luego hemos ido al estudio y en el estudio se han vuelto a abrir las canciones y ha habido una segunda fase de modificaciones y de cambios, ¿no? O sea, entonces es un trabajo en el que sí que nos hemos deleitado, como decías antes, para, pues, para, sobre todo, ponerle el máximo de cariño y el máximo de tiempo que necesitan las canciones. Yo creo que ahora mismo hay la gente, y esto ya lo dijimos en años anteriores, porque realmente creo que es una realidad. Las bandas están mucho más preparadas ahora mismo. Tienes mucha más información, tienes muchas más referencias donde basarte. A nivel creativo, las bandas tienen que intentar hacer cosas diferentes para, precisamente por eso, como hay tanta banda ahora mismo dentro de festivales o haciendo giras o demás, yo creo que es una cuestión de, tienes que dar un punto más, ¿no?, en el tema compositivo. Y luego una cosa muy importante es que nosotros siempre hemos opinado que el directo es lo más importante que tiene una banda. Un buen disco o un disco muy producido lo puede hacer, entre comillas, casi cualquiera. Actualmente tú te metes en un estudio y con los medios que tienen los estudios, tú puedes llegar a que yo, por ejemplo, que canto de aquella manera, suena eso a que parezca Pavarotti. Pero luego en directo es otra peli. Nosotros, por ejemplo, hemos dedicado mucho tiempo a la composición y a darle muchas vueltas a las canciones de este disco, pero a nosotros lo que siempre nos obsesiona, entre comillas, es el directo, ¿no?, es crear un buen show porque es el contacto directo que al final tienes con el oyente, ¿no? Eso no tiene trampa ni cartón, eso es lo que vas a ver, sobre todo cuando hablamos de un circuito de salas, que es nuestro circuito, es un circuito de salas además de medio aforo, no estamos en grandes aforos todavía y la gente te está viendo con un sonido que muchas veces no es el increíble, ¿no?, que tienes en ciertos festivales y tal, sino que lo que tiene que salir del escenario tiene que estar muy cuidado, muy pensado, muy ensayado. Entonces creo que las bandas es un dato que todo el mundo tiene muy en cuenta, sobre todo quizá para estilos como el que nosotros hacemos, porque sí es cierto que para otros estilos musicales a lo mejor da igual que esté menos cuidado el tema del sonido, incluso queda mejor, ¿no?, que la guitarra esté casi desafinada, ese tipo de historias, pero a nosotros nos parece súper importante que todo esté muy bien planteado, el directo esté muy bien planteado y que las canciones que se graban luego se puedan llevar al directo de una manera real, que sea todo muy real. El que es puntual, el que nada tiene, te invita a cenar, el torpe ya lo ha arreglado, aquí el comediante ha empezado a llorar y los eruditos no son... Sí, pues mira, diferente, bueno, ahora mismo estamos trabajando bastante más la emoción que producen los sintes, ¿no?, los teclados. Antes, pues bueno, sí que ha habido una progresión desde el primer disco al segundo de sintes, pero en este tercero es un poco el momento álgido, ¿no?, hay mucho más sinte, hay mucho más ambiente, entonces eso va a aportar más emoción al directo. Nosotros ahora también vamos a trabajar de otra manera en cuanto al planteamiento, trabajamos con In-Ears y eso nos hace que todo sea más claro, más directo, y yo creo que con un punch de potencia y emoción, como vuelvo a repetir, un poquito más destacado. A ver, es que tal y como nosotros concebimos la música, la emoción es lo primero, o sea, yo muchas veces lo digo, o sea, tú puedes coger una letra y hablar, pues yo qué sé, pues de la revolución rusa, si quieres, o de Baudelaire, o que algo como mucho más de los eruditos, ¿no?, pero de alguna manera nosotros cuando concebimos, cuando hacemos música, lo utilizamos como una herramienta para hacer nuestra vida mejor, entonces la única manera de que eso sea honesto es contar las cosas que te pasan, ¿no?, y ahí hay mucha emoción, claro, o sea, intentamos conectar con otras personas a las que les pasa lo mismo que a nosotros, y cuanto más carga emocional, vamos, así es como creo que lo entendemos, ¿no?, pues más conectas, ¿no?, que es un poco de lo que se trata, o por lo menos ese es el enfoque que nosotros tenemos, ¿no?, de alguna manera, pues, coser corazones, los nuestros y los del oyente, ¿no?, intentarlo por lo menos. Además, ahora mismo si pones la radio está lleno de música aleatoria, es decir, música que está creada desde, con una base rítmica simplemente para bailar, o simplemente que las letras no tienen nada de contenido, o sea, estamos escuchando constantemente, todos sabemos de qué estilo estoy hablando, estilos como el reggaetón o tal, no sé qué, que son súper respetables y que hay bandas incluso que están haciendo eso, que están haciendo cosas muy guay, pero creemos que quizá precisamente las referencias bandas como Rufus o Avalina o bandas así, si tienen ese enfoque precisamente porque escapan, o intentamos escapar un poco de lo que se hace de manera del entretenimiento, ¿no?, efectivamente, como si fuera una fábrica de hacer canciones. Entonces, nos va peor a todos, ¿sabes?, pero es cierto lo que dice Dani, es muchísimo más honesto y nosotros nos subimos al escenario sabiendo que lo que estamos haciendo y lo que estamos tocando es real y es de verdad. Sí, bueno, al final, en resumen, es que cada uno hace lo que le pone, ¿no?, entonces que cada uno se ponga como quiera, ¿sabes?, que nosotros hacemos esto porque es lo que nos gusta, al final es la base. Bueno, básicamente el plan más inmediato es ese, que poder llegar a más gente, llegar a la gente que todavía nos conoce, que es mucha, y que escuche nuestras canciones, que nos escuche como banda y salir a tocarlo, a tocar el disco y, bueno, las canciones antiguas también, a las mayores ciudades que podamos, a hacer el máximo número de conciertos que podamos y yo creo que no nos hemos planteado ningún plan a futuro más que este. Queremos tocar en todos lados que podamos y, por supuesto, pues el futuro está ahí y llegará, pero de momento tocar antiguos fugaces y repasar Parque de Atracciones y Radiografías, que son otros dos discos a los que tenemos muchísimo cariño y defendemos a muerte. Hola, ¿qué tal? Somos José Chu, Edu, Dani, de Pasajero y animamos a toda la gente de Aquí se toca otra para que escuche nuestro nuevo disco Antígotos Fugaces. Yo me como un cochinillo como, vamos, seguro, segurísimo, con Víctor además y tal, pero Dani tiene otra cosa que decirnos. Sí, yo me quedaría con los judiones porque no como carne, así, que seguro que están buenísimos. Yo cochinillo también, estoy con José Chu, plato de la tierra total, vamos, seguro. Pero eso es para no hacerlo el día del bolo, ¿eh? Eso es para con un buen vino toda la tarde, luego toda la noche y luego desayunar, cochinillo también. Otro plan distinto a ir a tocar, sí. Gracias. 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 Gracias.